Entre los sectores más cuestionados, comercio tiene una deuda que asciende a 6 millones de pesos. Una alerta para todas las empresas fue realizar pagos de utilidades sin respaldo productivo. Por otra parte, la gastronomía y los servicios deben incrementar sus ofertas con la calidad requerida, mejorar la cultura del detalle en sus unidades que satisfagan la espiritualidad de la población. En cuanto a la conducción del proceso de empleo, que incluye las nuevas normas de trabajo por cuenta propia, Jiguanía es el peor municipio de la provincia. Con relación a la agricultura, la campaña de frío presenta trazos en la siembra de hortalizas y granos. Asimismo, se evaluó el incumplimiento de la producción de maíz y carbón y en el corte del marabú. Por otra parte, se insistió en la necesidad de cumplir la contratación de todas las producciones agropecuarias, velar y exigir que se garantice la venta al pueblo a través del Estado. Sobre la construcción de viviendas, se requiere de una exhaustiva revisión y análisis con todos los factores que inciden en la ejecución del programa. La mala atención a la población fue otro de los indicadores que recibió la crítica y que debe resolverse de inmediato para bien. Al cierre del análisis, el máximo dirigente político en Granma, Federico Hernández Hernández, durante sus intervenciones insistió en cómo lograr el bienestar del pueblo y precisó que confía en los cuadros del territorio, quienes con el acompañamiento de las instancias provinciales pueden reanimar y transformar la ciudad de Jiguaní. Ángel Julio Vázquez Mendoza, en directo.